Canal 13 presenta Sí fue quieto, hay que decirlo Vamos a ver la jugada, vean cómo se lanza Borges y el tiro A primera, efectivamente, ya había llegado El corredor Esas a veces un umpire de primera Por el esfuerzo y por la espectacularidad Las concede Pero en esta ocasión Pues no fue así Quinto imparable de los haraperos entonces Qué gran esfuerzo de Borges Todo el mundo lo aplaudió Y ahora sí, vamos a ver si tiene tiempo ¡Qué fantasía! Segunda nota, primera Quieto, pero qué jugada hicieron en segunda Impresionante Impresionante lo que acabamos de ver en segunda De ensueño Y ahora pues la gente estaba reclamando el doble play En primera fue quieto Pero lo que hicieron en segunda ¡Hombre! Impresionante ¡Qué barba! Impresionante lo que acabamos de ver De fantasía lo que acabamos de ver en segunda Y fue lástima Vamos a verlo otra vez Es un jugador Vean esto nada más Y en cámara lenta aparte ¿Cómo se la pasó? Borges a Morejón No lo sé Se la pasó Y a mano limpia El tiro para primera Era quieto en primera Pero si cantaba a Ode en primera No pasaba nada Canal 13 Presentó No se lo dicen ¡Suscríbete! Aos